El juzgado de Negola ha entrado en un centro psiquiátrico a la asesina confesa de cortegada y deberá continuar en la prisión. No es novedad que la presunta autora de los hechos que salieron a la luz el pasado diciembre es paciente de la unidad de psiquiatría. De hecho, fue en una de estas consultas donde el 22 de diciembre de 2021 relató al facultativo que al encontrarse un hombre muerto en su morada, se había asustado y lo había enterrado. Esa misma tarde, en el lugar de los hechos, confesaba la jueza haber asesinado un hombre de 53 años, al que había conocido por internet el 24 de agosto. Los equipos de la Guardia Civil peinaron tanto la finca de la detenida como un monte cercano, en el que hallaron los restos de la víctima.